Y antes de comenzar el video te quiero decir que las hormigas no son 100% malas ya que las hormigas si algunas veces comen de nuestro huerto o empiezan a mordisquearlo o hacer sus desastres pero las hormigas también son buenas para lo que es la polinización, el ecosistema y el medio ambiente ya que por si no lo sabías hay algunas plantas que no se pueden reproducir porque no las puedes mover de lugar sin embargo las abejas, las hormigas y algunos otros amiguitos son los que nos ayudan para poder generando más y más plantas más semillas y poder promover la floración en la planta así que si tú tienes hormigas que están haciendo desastres en tus huertos y que lo están afectando de más y que son muchísimas y es una plaga te recomiendo que apliques los tres tips que vamos a ver en este video pero si no te están afectando en el huerto y simplemente están ahí y no son tantas pues te recomiendo que las dejes bien estoy harta de las hormigas y es que siempre hay hormigas en el jardín que hay hormigas allá, que hay hormigas acá, que ya se comieron esto que el otro que se acabaron las lechugas ya me tienen harta el día de hoy vamos a ver tres tips que te van a ayudar a decirle adiós a las hormigas el primer tip que te voy a dar y que es muy fácil es hacerlo con arroz y si tú alimentas las hormigas con arroz, el arroz tiene almidón que cuando ellas lo llevan a su higuera lo que va a provocar es que se muera su higuera entonces como el arroz tiene almidón esto va a generar que absorba toda la humedad de la higuera o donde está el nido de las hormigas y que se vaya secando poco a poco y como este va fermentando va a ir reduciendo poco a poco las hormigas lo único que tienes que hacer es lo siguiente aquí tengo una tabla en donde voy a machacar el arroz si tú tienes un molcajete lo puedes machacar en tu molcajete pero el chiste es que lo machaques para que quede un poco más finito y las hormigas lo puedan transportar más fácil hasta eso les vamos a ayudar a que hagan entonces lo que vas a hacer es machacarlo bien para que queden trozos más pequeños una vez que ya lo machacaste debe quedar así unas piezas muy chiquitas, muy finito y ya que hiciste todo esto con el arroz lo vas a meter en una bolsa ahora si vamos a echar todo el arroz aquí en la bolsita y ahora si ya que lo tienes en la bolsita le vas a hacer un nudito después le vas a hacer un hoyito así un hoyito pequeño y ahora si vamos a ver que se hace en videos anteriores te había dicho que en esta zona de aquí transitaban las hormigas por toda esa orilla y es que del otro lado tenemos el lavadero en donde se genera más humedad que en todas las otras paredes es por eso que hay tanta hormiga y seguramente andan haciendo de las suyas en nuestros cultivos lo que voy a hacer es ponerles una trampa les voy a dar de comer vamos a poner aquí el arroz le vamos a dejar caer un poquito para que les llame la atención a las hormigas vayan, lo acarrien y lo lleven a su higuera esto va a provocar que la higuera se seque y que pues también las hormigas pues se vayan el siguiente tip es poner algodón y es que el algodón tiene microfibras que hace que cuando las hormigas entren se queden atrapadas como si fuera una trampa te voy a enseñar como debes de poner el algodón aquí tengo una planta de uva que si ustedes recordarán y si no lo recuerdan les voy a dejar el video por acá arriba en donde esta uva que ven por aquí tenía tanta plaga de oruga que se estaba secando y se estaba poniendo muy muy mal el día de hoy te quiero presumir que ya estás sacando unas super uvas y como a esta planta es muy común que las hormigas o las orugas se suban y se empiecen a comer todo yo voy a prevenir eso poniendo un poco de algodón en el tronco en este caso lo que tienes que hacer es poner un poco de algodón abrazado en el tronco y lo puedes sujetar con una liga en este caso tiene dos troncos entonces le voy a poner en los dos lugares y pues prácticamente eso sería todo si ustedes alcanzan a ver que hay muchas hormigas y que aún así traspasan el algodón te recomiendo que pongas otra capa en otra parte más arriba para que si pasan el primer filtro en el segundo ya no puedan llegar hasta las hojas y obviamente tenemos dos plantas de uva así que también le voy a poner un poco a la que tengo por acá y el tercer tip que te voy a dar es que una naranja que ya no te vayas a comer o que ya no te comiste por lo regular cuando ya se están pasando de tiempo se ponen un poco grises se llenan de mojo y eso es bueno pero es bueno para las hormigas o tal vez malo para las hormigas pero bueno para nosotros el chiste es que si tú le quitas la cáscara y dejas que se llene toda de mojo la puedes poner cerca de tus plantas para que las hormigas vayan la piquen, la consuman y se mueran por los hongos que contiene esta naranja ya que como ellas las van a llevar a su hormiguero su hormiguero se va a llenar de bacteria, de hongo, de mojo y pues ellas van a tener que migrar a otro lado este tip que te estoy dando es súper súper efectivo así que si tú quieres comprobarlo haz la prueba y escríbenos en los comentarios cómo te fue con nuestras amigas y si este video te funcionó y consideras que te va a dar un gran valor para poder deshacerte de las hormigas que están causando daños a tus huertos te invito a que lo compartas para que más personas puedan hacer lo mismo en sus casas en sus huertos en sus jardines en sus plantas en sus hortalizas mi nombre es Yossi del equipo de Agroorgánicos ¡Gracias! ¡Gracias!